en buena compañía hoy en muy buena compañía alejandra benítez con nosotros bueno trayendo buena información todo lo que trae respecto a su familia su trabajo bueno para nadie es un secreto alejandra que te describe también como una de las mujeres más bellas del deporte también tenemos información de una revista hace hace unos años en el cual saliste en un desnudo que se ha causado conmoción en todos lados cuéntanos cómo haces no para lidiar con eso como te describo una mujer muy bella y bueno y con este desnudo que causó bueno controversia si eso fue un especial de una revista de circulación nacional de los domingos en su aniversario decidieron hacer un especial que se llama el país es desnuda y bueno dentro de las figuras estaban diseñadores chef cantantes y bueno también estábamos dos personajes del deporte estuvimos regulo carmona y mi persona era era taparse con sus implementos y la entrevista era lo más lo más bonito era era cómo eras tú al desnudo cómo era el interno a lo más a lo más profundo alejandra benítez como era sin su vestimenta de esgrima entonces bueno fue un especial muy bonito fue una foto que por supuesto apenas me la tomé me llamaron cuando vieron la primera me llamaron alejandra que es esto me recuerdan claramente que al momento el ministro de deporte cultura y deporte era aristóbulo y el profesor me llamó alejandra que es esto y yo profe tranquila somos un desnudo artístico bueno realmente a todo el mundo le gustó yo creo que es muy artístico fue fue bien hecho el trabajo de david maris de un gran fotógrafo venezolano pero eso siempre lo llevan al otro lado no este siempre tratan de desprestigiar a la persona yo creo que quien quiere hacer eso está conmigo está equivocado o sea yo soy una profesional en todo lo que he hecho el hecho de que haga una foto es nueva lo han hecho muchas atletas en el mundo han hecho calendarios hermosos y creo que a veces tienen esa imagen del atleta el atleta la atleta que no se arregla que no se maquilla yo creo que yo rompí ese mito hace mucho tiempo no salí solamente en esa revista salían muchas publicaciones además le he trabajado a varias diseñadoras venezolanas este vestidos trajes he hecho muchas fotos he hecho muchas fotos modelos por eso para para quitar esa imagen de la atleta sudada despeinada que no se maquilla que es prácticamente este un hombrecito y no nosotros también somos femeninas también nos gusta estar bonitas y no solamente eso es de modelo ni de cualquier mujer tú te volverías a desnudar hacer ese ese esa imagen artística ante tranquilamente claro tengo que estar mejores condiciones físicas no ya después que pasa los 30 ya la cosa hay que trabajarla más ya esa edad era diferente 26 años estaba perfecta te entrenaba y estaba perfecta ahorita es más difícil pero pero realmente no tengo ese tabú hay muchas personas de que son muy feministas que habla de que el desnudo pero realmente no lo veo de esa forma veo que el cuerpo de la mujer es hermoso este que hay que saberlo llevar y yo estoy muy orgullosa de lo que he hecho no me arrepiento de haber hecho nada de eso Alejandra ahora llevando la información que conversábamos en el seminario anterior acerca de bueno lo que es la esgrima para ti acabamos de terminar unos panamericanos en Toronto te llevaste una medalla todos muy felices como te sentiste no cuando te llevaste esa medalla cuando te dieron bueno ya ganaste cuéntanos de eso mira para mí fue un gran paso yo este año no competí en ninguna de las fases del ciclo olímpico yo le di paso a las más pequeñas a que lo hicieran hablé siempre de que iba a asistir al panamericano porque es la prueba donde el continente tiene mejor nivel porque están las norteamericanas que están en el número en las primeras 5 del ranking mundial era necesario ir a ese evento y medirse efectivamente así lo hice clasifiqué en Chile y participé ahora para mí era un gran reto volver a ese nivel a tratar de llegar a mi puesto superar el puesto de siempre que era el segundo lugar eterno y que sigo siendo la segunda panamericana pero bueno fue una dura competencia un duro evento desde el inicio desde el inicio pensé por un momento que no lo iba a lograr pero poco a poco nos recuperamos logramos una excelente competencia cuando pasé de esa fase de cuartos de final a la semi que era ya prácticamente estaba en medalla una gran emoción para mí para mis compañeras unas pequeñas de 21 y 23 años que me acompañan en el equipo milagros y chidas me graban el combate y cuando yo lo veía los gritos que pegan ellas era tres veces la emoción que a lo mejor pude haber sentido yo en el momento y eso es motivación para ellas yo estoy muy feliz de lo que logré para mi país el día anterior me habían dicho que no pueda competir por una fractura que tengo en la tibia aquí en el centro de la tibia y habían dicho que solamente competía si iba bajo mi propio riesgo y yo iba a competir en mi país y uno por ya estando ahí uno lo que quiere es representar a su país y por supuesto estar en un podio ¿Qué mensaje le das a Alejandra a todos esos esgrimistas y deportistas que te ven que se llenan de orgullo que quisieran ser o llegar a obtener el legado que tú tienes? Mira a esos pequeñines y bueno y a otros jóvenes el mensaje que les puedo decir es que hay que tener mucha disciplina mucha constancia realmente saber qué es lo que quiere uno hacer si el objetivo que uno quiere trazárselo e ir y encaminarse en eso todo eso va bajo la disciplina y la constancia creo que es lo más importante que puede tener un niño y bueno y soñar siempre hay que soñar es soñar bien alto como dice apunta apunta bien alto para ver si fallas por lo menos si apunta bien alto al cielo a las estrellas que bueno si se te escapa por lo menos quedaste en una nube pero todavía es bien alto si hay que apuntar bien alto no se podemos cerrar en los objetivos a veces la gente dice ¿Por qué piensas en campeona mundial si no has sido campeona nacional? bueno si ella quiere ser campeona mundial y en los pasos vendrán los otros será campeona nacional, será campeona centroamericana pero es bien importante que apunte Con disciplina, eso no se hace de la noche a la mañana Mucha disciplina, mucha disciplina y a los jóvenes deben día del estudio es muy importante y a veces no es el estudio de una carrera a veces no todo el mundo está hecho para una carrera universitaria y eso los padres también tienen que entenderlo a veces un niño va a ser un excelente chef, un excelente pintor, el mejor albañil pero es estudiar, es estudiar para ser el mejor en lo que hagas tú eres el recogecable, el mejor recogecable pero tú, eso es el apunte que uno tiene que hacer a la excelencia lo que te gusta en la vida Conversamos con Alejandra Benítez hoy aquí en Buena Compañía y ya regresamos con más información ¡Gracias!